productos para hilo de chollos.com que tenemos aquí bueno esto es un aparato muy chulo muy útil yo lo veo muy bien vale esto es una luz una luz una te dice que una cabine light esto es para ponerlo en cualquier armario debajo de algún mueble en una habitación en unas escaleras y se va a iluminar cuando detecte movimiento cuando detecte movimiento y cuando detecte que no hay luz vale ahora no se está iluminando porque está detectando con este sensor que hay luz y al haber luz pues no no gasta energía que eso es una de las ventajas vale entonces veis que no lo voy a conseguir hacer iluminar por el tema de que hay luz se apagase la luz pues sería otro cantar que os digo que el cuanto bueno pues esto el tamaño ya lo veis tiene este dispositivo es un tamaño bien bastante considerable no es pequeño igual en la web me parecía más pequeño que la realidad así que veis vamos a decir que esto tiene unos 20 y algún centímetros decir algo 25 así pero bueno en el enlace de compra que le vamos a poner aquí abajo viene todo esto tiene aquí un hueco para meter pilas que son tres pilas normales vale aquí se meterían que más tiene este imán que está muy bien con este soporte que te viene para que esto se imanta y así podemos pegar con este otro imán esto a donde queramos que es lo que he hecho yo esto lo he puesto en la cocina vale para cuando entro a la cocina sin luz esto me ilumina y así no tengo que estar dando la luz y esto serían los sensores de iluminación y de movimiento entonces esto se puede rotar para apuntar los sensores a donde nosotros nos interese y por aquí por este lateral tenemos la posición vale modo automático que es como está ahora por cierto dije que no se podía encender pues claro que voy a poder si lo pongo en on en encendido ahí pues ahí lo tenemos claro que hay que pensar un poco pero todo se puede encender el modo encendido pues se queda encendido todo el día no funcionan los sensores y simplemente ilumina como veis son una dos tres cuatro cinco luces led vale ilumina bastante o sea yo en la cocina me sobra para ver la cocina de maravilla con esto te dicen que es para un armario y tal ver un armario ilumina mucho que lo pones arriba lo cuelgas arriba ilumina mogollón y nada el otro pues sería para pagarle vale o phone y auto vamos a dejarle así encendido para que veáis el brillo luego la caja viene así en una caja fina pequeñita vienen unos tornillos vale que son para poderlo atornillar a donde nosotros queramos que veáis que ya viene con ello y esto no sabía no me había fijado que venía el soporte veis aquí vienen cuatro tornillos dos tacos y esto que es una pegatina de doble cara para pegarlo en algún sitio como tampoco pesa mucho se podría hacer sin necesidad de taladrar ni nada estos tornillos son así de madera estos pequeñitos los podéis meter en cualquier mueble de la cocina por ejemplo en un armario no tenéis que hacer taladro esto es para la pared vale así que da mucho juego muchas posibilidades donde lo queráis meter veis aquí venía envuelto y aquí viene el manual de instrucciones todo muy bien en la cajita tamaño reducido bueno en el manual nos cuenta lo que os he contado de los botones y poco más las pilas que tengáis precaución que se puede rotar veis aquí los enganches a la pared tal bueno por lo que os cuento una luz de con sensor de movimiento que ilumina bastante ya digo que las fotos de del vendedor en la página web me parecen muy pequeñas para el tamaño que tiene está muy bien que tiene estos tres modos yo le dejo en automático que es la idea en automático la luz te dura unos 15 segundos te sobra vale y nada sencillo práctico unos materiales muy buenos o sea esto es firme se ven buenas acabados no se ve esto nada cutre ni nada y nada es de la marca que a live veis aquí modelo el voltaje nos dice que lo que aguanta lo leds 25 mil horas ya viste 25 mil horas a ver que lo tiene estos 25 mil horas encendido otra cosa son las pilas vale las pilas durarán menos y nada hasta el siguiente vídeo poco más os cuento producto recomendado darle a like votar ser felices sed buenos y hasta el siguiente vídeo hasta luego y